Bueno, buenos días. Gracias. 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 Buenos días, profesor. Vamos a compartirlo en la pantalla. Rápidamente. Hoy día no hay prácticas. No hay prácticas, chicos, no sé cómo prender prácticas. No hay prácticas. Bueno, no hay prácticas debido a que el tema es un poquito complicado. Buenos días, profesor. Vamos a ir sacando su material y se van a ubicar en el tema 7. Tema 7 de... Tema 7, a ver, chicos. Profesor, esas son de las copias de abril o de marzo. A ver, estamos en abril. Sí, abril. Las copias están numeradas. Hay temas 7, temas 6, tema 8. ¿Verdad? Estamos en el tema 7. Tema 7, chicos. Ya tienes que dejar sus copias siempre. ¿Ah? Profesor, ¿me puedes dar un ratito que voy a emprender esto? No sabía. No, no puedo hacer eso. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Yo voy a avanzar. Lo siento. Ahí me vas a disculpar. A ver. Chicos, todos los días tenemos dos temas fuertes. Digamos que son los temas más fuertes de este... Temos aquí los siguientes. Uno, la agricultura versus la ganadería. Esos son los temas que nos tocó hoy día. No. Y en ese aspecto tenemos los siguientes. ¿Ah? Nos lo dice ahí. Rápidamente. A ver. A cualquiera, ¿ya? Para cualquiera, ¿ya? Para cualquiera. A ver. Cristian. ¿Estás ahí, Cristian? Sí, profesor. ¿Qué es para ti la ganadería? Responde, no me mire. ¿Qué es para ti la ganadería, Cristian? Es que la riña. ¿Qué es para ti la ganadería, Cristian? ¿Cómo defines tú la ganadería? Pues, porque tú no estudies, Cristian. Ah. Porque es para ti la agricultura, ya, Cristian. Es para ti la agricultura. ¿No? La agricultura es una cosecha que uno... Exactamente. No sé si de la crisis o de la mamá, pero bueno. A ver. La agricultura es todo, digamos, lo que nosotros sembramos, cosechamos, ¿ya? La agricultura tiene que ver mucho con esto, ¿ya? De las plantas que cultivamos, ¿no? Las zanahorias, los tomates, la espinaca, ¿ya? Todo lo que sembramos es esa agricultura, ¿ya? Entonces, ya, ahora que más o menos tenemos una idea de lo que es eh... Agricultura. ¿Ya? Podemos pasar a la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante? ¿Alguien sabe por qué es importante la agricultura? ¿A? ¿A? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Nadie me puede decir? ¿Nadie? ¿Nadie me puede decir? ¿Para que se cultiven los alimentos? Exactamente, ¿ya? Exactamente, ¿ya? De comer. ¿Ya? Para cultivar los alimentos. Eh, brinda trabajo. ¿Ya? Los agricultores, pues chicos, los mercados, todo eso, ¿ah? Pero, ¿ya? La agricultura tiene que ver mucho con eso. Tiene agricultura en los mercados. ¿Dónde ves tu mamá? 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 ¿Ah? Profesor. A pesar, suena feo o algo. Sí, ahorita lo voy a decir. ¿Ya? ¿Ya? Como yo les dije, la agricultura, ¿no? Primero, puede tener alimento. Segundo, brinda trabajo, ¿ya? Y, y, eh, nos brinda también salud. Es importante poder hablar agricultura, ¿ya? Esto lo van a hacer ustedes. Esto es, son preguntas personales, ¿no? Ustedes tienen que hacerlo. ¿Ya? ¿Cómo define la agricultura? Ya eso tú lo vas a hacer. Vas a investigar y lo vas a hacer. ¿Por qué es importante? Ya hemos visto ya algunas cosas. Tú puedes comentar algo también si quieres. Y ahora sí vamos al tema. Ya hemos visto qué es la agricultura. Ahora. Aquí en los comentarios. Ajá. A ver. Ah. Ah. Creo que es hoy día. O mañana. Ah, ahí indica, en ahí mismo te indica la fecha. Ahora. Profesor. Profesor, disculpe. Antes que comience a explicar el tema. Una pregunta. Entró un poquito tarde. ¿Va a haber práctica? No. Ok. Gracias. El tema es muy largo y muy complicado. Quiero que entiendan. porque eso no puede ponerlo. Ah, que sí. No sé quién será el primer. Oye quién será el primer. Entonces vamos a ir al esquema. Vamos a ir al esquema. Y nos dice, en este esquema, no sé si lo puedan ver ustedes bien. Agricultura, dice, vamos a ver con un momentito, vamos a presentar esto. Espero que se pueda ver. Dice que es una actividad, la agricultura, es una actividad en la que el hombre cultiva la tierra. Profesor, no puede ser porque es importante. Eso ya le mostré que ya. Y luego me dicen quién es XD, ¿ya? ¿Alguien sabe quién es XD? No, ya eso tienes que investigarlo, ya lo hemos hecho ya. Ya lo dijimos y a tus compañeros también ya lo dijeron. ¿Tienes que investigar las preguntas de este tema? ¿En este tema todas las preguntas son personales? Sí, son personales, ya lo dije ya. A ver, nos dicen que la agricultura es una actividad donde se cultiva la tierra, ¿no? Y por eso el hombre, el hombre produce sus propios cultivos, ¿ya? Cuando vas al mercado, sus propios cultivos. Luego, ¿qué más nos dice? Para la agricultura, se utilizan los suelos. Importante. No hay suelos para la agricultura. Luego, el agua, el agua de los ríos. También importante para que crezcan las plantas. Y otros insumos, ¿no? Como el abono, ¿ya? Los pesticidas para ahuyentar a los animalitos ahí que comen las plantas. Entonces, estamos viendo, ¿no? Vemos que la agricultura es una actividad en donde se cultiva la tierra. Sabemos que el hombre produce sus propios alimentos gracias a la agricultura. ¿Ya? Sabemos que la agricultura utiliza suelo, agua y otros productos. Un comentario, ¿eh? ¿Me escuchan, chicos? ¿Me escuchan con chiquillo o me escuchan bien? Yo lo escucho normal, profesor. Debe ser tu audio, este... También, profesor. Los demás me escuchan bien, dice. Debe ser tu audio, Luana. Si no, todos estarían ahí. Ahora, tenemos aquí. Características. Vamos, voy a... Características. La agricultura es la serie de regiones. Tenemos la región costa. Nos dice que en la costa... Vamos a ver si podemos... No dice la agricultura. Nos dice que es intensiva, que quiere decir que se trabaja bastante la agricultura. Es forzada, por así decir. Es intensiva. En la costa, lo que más se produce... Tenemos aquí la caña de azúcar. El algodón. La vid y los espérados. Eso es lo que más produce en la costa. Lo que más produce, exporta a otros países. Entonces, a los supermercados, a los mercados. Luego, en la costa, como está en la capital, la agricultura dispone de recursos. O sea, los bancos se pueden hacer préstamos. Recursos financieros. Es uno de los préstamos de los bancos. Eso se le llama recursos financieros. Cuando el banco te presta, le presta plata a los agricultores para que ellos puedan comprar semillas, comprar abono, contratar su personal para que empiece a sembrar. Por eso te dicen que dispone de recursos financieros. En la costa, la agricultura usa máquinas. Máquinas para hacer la zanja. Tractores, por así decirlo. Y en la costa, la agricultura se desarrolla en los valles. Los valles son lugares que están cerca de los ríos. Son tierras que están cerca de los ríos. Y por el que están cerca de los ríos, las tierras son húmedas. Y gracias a la humedad, las franjas pueden crecer rápidamente. Y acá, genera divisas. O sea, genera ingresos a la agricultura. Entonces, nosotros, el Perú exporta algunos productos agrícolas. Ese es en la costa. Pero, en la región andina o la sierra, en la sierra, tenemos lo siguiente. ¿Puedes repetir la última? ¿Para acá? No, no. Genera divisas. Entonces, se exporta. Se genera ingresos. Luego, la región andina, al igual que la costa, también es extensa. O sea, se produce bastantes cosas en la sierra. Pero, a pesar que se producen bastantes cosas, o sea, variedad de productos vegetales, su productividad es baja. O sea, supongamos, ¿no? Si se siembra zanahoria en la costa, en la costa se pueden producir hasta 100 sacos de zanahoria. Pero, en el cambio, en la sierra, a lo mucho se llegará a 30, 40 sacos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué en la región de la costa se produce más? ¿Y por qué en la región de la sierra no? Si es baja producción, dividido... ¿Por qué hay más presupuesto? No hay presupuesto. ¿Por la humedad? ¿Cómo? ¿Por la humedad? No, no es por la humedad. Por el presupuesto. Como los bancos están en la costa, ¿no? El agricultor no puede pedir préstamos en la sierra. No puede. Es difícil. Tendrían que venir a Lima para pedir préstamos, ¿no? Entonces, por eso es que la productividad es baja. Aparte que, en la costa, en la región andina, depende de la lluvia, para regar sus cultivos. ¿Acaso en la... En la costa no, pues en la costa es más rápido, ¿no? Hay canciones externas o en la sierra no. Dice, no está mecanizada, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia... A diferencia de la región de la costa, en la sierra no hay que actores, no hay, ¿no? Es bien difícil conseguir tus tractores, ¿no? Entonces, por eso te dicen, no está mecanizado. Ahí tienes que hacer... Tienes que sembrarlo a mano, con pico, ¿ya? Acá se la costa, con un tractor nomás, automáticamente abre la zanja para que tú le siembres, ¿ya? Ahora, nos dice aquí también, no recibe ayuda técnica, ¿ya? No recibe ayuda en lo que respecta a la asesoría para poder sembrar más productos. ¿Qué productos salen más? Ellos no, ellos no tienen... ¿Qué dice el tercer cuadrito de la región de Nino? El tercero dice, no está mecanizada. El cuarto, no recibe ayuda técnica. Pese tu copia, hijo. ¿Ya? Dice... Es que no se nota, por eso. Ah, ya, ya. Ya. Luego te dice acá, no recibe apoyo financiero. No, no recibe apoyo financiero. ¿Ya? Ahora puedes ver aquí la diferencia. Acá tú puedes... La costa recibe apoyo financiero, pero la tierra no. No recibe... No recibe. ...apoyo financiero. Esa es la parte negativa. No recibe apoyo, porque está en la sierra, pues. ¿Ya? Dice, la agricultura en la sierra, por lo general, en su mayoría, se utiliza para el consumo humano. O sea, tú siembras y lo que tú cosechas es para ti, para que tu familia pueda vivir. ¿Ya? En cambio, en la costa, no. En la costa, lo que se... Lo que se sierra y se cosecha es para vender, es para exportar a otros países. ¿Ya? Ahora, eh... A diferencia de la costa, ¿no? La sierra enfrenta sequías y heladas, porque hay temporadas de lluvia y hay temporadas de sol, ¿no? Y el invierno también, ¿no? En la costa... Profesor, en la última que dice... Enfrenta sequías y heladas. ¿Ya? Enfrenta sequías y heladas. ¿Ya? Entonces, ahí es un poquito más difícil. En cambio, en la selva, ¿no? La selva, tú sabes que se divide en dos. Selva alta y selva baja. ¿Ya? La selva baja está inundada. Por eso es que la agricultura no se desarrolla en la selva baja. Como se dice aquí. Se desarrolla solo en la selva alta. ¿Ya? La agricultura en la selva o región amazónica solamente se realiza en la selva alta. ¿Ya? Dice, está orientada al cultivo de productos alimenticios. ¿Ya? O sea, al igual que la tierra, solamente es para su alimentación de ellos. Nada más. ¿Ya? La mayoría de los productos alimenticios son para su consumo humano. Pocas veces es para exportar. ¿Ya? Dice aquí. ¿Qué otra característica más tenemos? Se requiere de tala para su desarrollo. ¿Ya? Se requiere de tala para su desarrollo. ¿Ya? Para que la agricultura se crezca en la región amazónica hay que cortar árboles. ¿Ya? Cortar árboles. ¿Qué dice en la tres? Se requiere de tala para su desarrollo. ¿Ya? O sea, hay que cortar árboles para que en esta región se amplíe la agricultura. ¿No? Se acuerdan que la Amazonía en su mayoría está llena de bosques. No hay lugares abiertos como en la tierra, ¿no? Como en la costa, ¿no? Donde se puede sembrar. No. Ahí, si la agricultura quisiera desarrollarse, ampliarse... Una pregunta. La anterior clase hubo tarea, ¿verdad? Sí. ¿Ya? Sí. Ya. Dice, la comercialización no es fácil. O sea, no es fácil para los agricultores de la Amazonía. Una pregunta. ¿El jueves se manda la tarea o hoy? Ahí creo que en... Creo que es hoy día. Dice el martes. Es el jueves. Es el jueves. El punto es que en este... Ahí te dice qué fecha de edad. ¿Ya? Dice... El 22 de abril. Hasta el otro martes. Hasta el 22. Si hoy se vendió, ya vendió. Dice... El martes. Ya, el martes. Dice Sol. Profesor, cuando dices hasta el otro martes, ¿qué quiere decir? Este martes. Este martes. ¿Ya? O sea, mañana. Sí. La comercialización es fácil. O sea, en la selva es difícil vender los productos. ¿Por qué? Porque para... Los camiones no pueden llegar a la selva. Hay lugares donde no puede llegar. O sea, es bien difícil vender los productos agrícolas en la selva. Vamos, dice acá. Luego, no necesita riego por la cantidad de lluvias. Este es lo único bueno de la selva, ¿no? Que como hay muchas lluvias, no se necesita regar. A diferencia de la región andina, ¿no? Que sí se necesita regar en la selva, no. ¿Hasta qué pregúntan, chicos? No, profesor. Ya. A ver. Entonces... Profesor, ¿se puede mandar hoy día o el jueves? ¿Cuál? La tarea. Porque en la plataforma sale 22 de abril, el jueves. Ya, pues, 22 de abril se puede. ¿Quién lo manda solita? Ya depende de esto. Ya. Ya. Este es todo lo que tiene que ver con la agricultura. Ya. Ahora vamos a pasar a la ganadería. ¿No? Nos dice aquí. ¿Cómo se define la ganadería? ¿Qué es la ganadería? ¿Alguien sabe? A ver, puse. ¿Sabes qué es la ganadería? La crianza de los animales, profesor. Exactamente. Crianza de animales. ¿Cómo se define la ganadería? Es la crianza selectiva, porque hay que seleccionar a los mejores animales, a los que son más gordos, más robustos, para comer. Es la crianza selectiva de los animales. Eso es la ganadería. ¿Es la crianza que hay que comer? ¿Sí? Es la crianza que hay que comer. De animales. En forma selectiva. No, esto es personal, ¿ya? Estos dos son personales. Tienes que investigar, ¿ya? ¿Lo anda? ¿Ya? Su importancia. ¿Por qué es importante? Brinda, pues, de trabajo. ¿No? Es un importante recurso alimenticio. Ahí tú puedes encontrar varias cosas, ¿ya? Esto ustedes lo van a hacer en su casa, ¿no? Son preguntas personales. Luego tenemos aquí. Acá hay otro esquema. ¿Ya? Profesor, ¿por qué es importante? Ya lo dije. Pero tú puedes buscarlo si quieres. No necesariamente tienes que copiar lo que yo digo. ¿No? Esas son preguntas personales. ¿Ya? Ahora, luego tenemos aquí. Estamos en el minuto veinticinco. Nos ha llevado veinticinco minutos en explicar un mapa. Ahora estamos en el segundo mapa. O sea, otros veinticinco minutos más. Ojalá que nos alcance el tiempo. ¿Ya? Es acá. La ganadería. se debe quitarlo poquito más. ¿Cuánto? 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 No, no. ¿Cuánto? 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 Ya está. Ahí. Es aquí. ¿Y cuánto? Espero que lo puedo llegar un poquito más. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? No, ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Profesor, el jueves que nos acaba usted va a ver práctica de este tema? Sí. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más, profesor? Sí, eso puede. Sí, puede. ¿Cuánto más, papá? Puánto más. A ver, ya. Tenemos aquí el siguiente mapa. La ganadería. Tenemos aquí una definición clase de ganadería porque son dos. En sí hay marcas, pero todavía cuando vaya en la secundaria ahí lo vean. Las industrias que produce la ganadería, la ganadería produce industrias y la importante. Entonces aquí definición. Vamos en la definición. Consiste en la crianza selectiva. ¿No? Como yo te dije anteriormente ya no cualquier animal va a la ganadería sino que el hombre escoge a la especie que tenga más carne ¿No? Para poder consumir pues. Entonces por eso te dice que la ganadería es el consumo selectivo. El hombre selecciona qué especie va a cortar, qué especie va a matar para llevar a los mercados. ¿Ya? Ahora lo dice acá. A ver. Producción de algunos animales. Alimentos domésticos. Que produce algunos alimentos con la agricultura. ¿No? Necesita alimentos. ¿No? Aprovecha sus productos derivados. Cuando te dice que aprovechan sus productos derivados se quiere decir que uno de los huesos el hombre saca para hacer algunas cosas de su piel también ¿Ya? De sus uñas de sus cuernos de algunos animales ¿Ya? Todo el hombre trata de aprovechar ¿Ya? Luego tipo de ganadería existen dos la ganadería intensiva ¿Ya? Y la ganadería extensiva que vamos acá La intensiva son especies seleccionadas Son especies seleccionadas Eso quiere decir que tú vas a seleccionar las especies que tengan más carne que tengan menos grasa ¿Ya? ¿Para qué? Para tu consumo pues Luego nos dice acá Tiene un alto rendimiento O sea alto rendimiento en carne Luego nos dice acá Requiere de una inversión ¿Ya? Requiere de una inversión Hay que invertir ¿Por qué? A estos animales tienen que darle bastante comida comida procesada Por eso que requiere inversión Tiene orientación técnica ¿Ya? O sea que aquí los bancos los asesoran ¿Ya? Y le brindan dinero para que puedan mejorar su producción Ahora dice acá Esta agricultura la agricultura extensiva se realiza en los establos o sea en corrales Los animales ahí no salen a pasear no van al campo no comen el pasto del campo no ellos paran metidos en sus corrales y todo el día comen y comen y comen porque el hombre lo único que le preocupa es que coman que crezcan para matarlo nada más ¿No? Tenemos aquí el pollo las ovejas el toro ¿No? las llamas ¿No? los cerdos los chanchos ¿No? los ovinos los caprinos ¿No? todos los animales ¿No? Ganadería intensiva en cambio la ganadería extensiva ¿No? son de especies criollas son de especies criollas ¿Qué quiere decir especies criollas? que la ganadería de este tipo la ganadería extensiva solamente se concentra en tres animales la llama alpaque y la vicuña nada más ¿No? son nativos o sea son son especies del Perú ¿Ya? luego te dicen a diferencia de la ganadería intensiva ¿Esos cuadros se hacen? ¿Qué? ¿Esos cuadros se hacen? No porque están no porque están en tu en tu no no yo estoy diciendo para que más o menos vean en dónde te estoy explicando ¿Ya? no te preocupes no dice acá es baja calidad genética baja calidad genética ¿Por qué? porque como no come constantemente estos animales son flacos no son tan gordos como los otros que todo el día paran comiendo 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 ¿No? son criados en campo abierto ¿Ya? La ganadería extensiva los animales se crían en el campo la ganadería intensiva no diré la ganadería extensiva se cría en el campo y la intensiva se cría en los estados esos animales no están ahí para metidos ahí acaso la otra ganadería la ganadería extensiva los animales pueden pasearse y porque comen solamente el pasto ¿Ya? Sus alimentos son los pastos naturales mientras que el otro no el otro se le da productos químicos no tienen orientación técnica ¿No? No tienen o sea el banco no los aceptó pueden ver especies selectivas especies criollas alto rendimiento bajo rendimiento se requiere inversión son criadas en estados estas son criadas en el campo tienen orientación técnica no tienen orientación técnica se requiere de inversión y sus alimentos son el pasto ¿No? Ahí está la diferencia que se puede ver ahí entre una y otra ahora en la industria se utiliza mucho la ganadería ¿No? Gracias a la ganadería tenemos aquí la industria lácteo o sea los yogur con productos lácteos ¿No? Temos aquí el yogur el queso la crema de leche la leche en polvo todas esas fábricas utilizan a la ganadería y en la ganadería no existiría el yogur ni el queso ni la leche cremada la leche en polvo ¿No? Gracias también a la ganadería tenemos la industria de zapatos ¿Ya? la industria de zapatos tú podrías comprarte tu zapatito ¿Ya? Sí esta ganadería ¿Por qué? porque para hacer zapatos se utiliza la piel del ganado la piel ¿No? En las fábricas de calzados ¿Qué? ¿Y qué animales es el ganado? El ganado son todos ¿No? La vaca la oveja ¿No? Todos ellos ¿Ya? Gracias al calzado se hacen calzados maletines adornos todo con el cuero de los animales ¿Ya? su piel la piel de los animales o sea gracias a la piel se hacen calzados maletines y adornos de cuero ¿No? Se emplean también para hacer chompas ponchos trazadas de lana de la lana de las ovejas se utiliza para hacer las chompas ¿Ya? Ahora en lo que respecta a la industria alimenticia vemos aquí lo siguiente ¿No? Los embutidos gracias a la a la ganadería se producen los embutidos o sea las hamburguesas las salchichas los jodos la jamonada todo eso gracias a la ganadería ¿No? Ahora ya hemos visto la definición hemos visto las frases hemos visto las industrias que derivan de la agricultura y ahora viene la importancia ¿Por qué es importante la ganadería? ¿Por qué sacamos? Es una fuente de trabajo el 30% de la población trabaja en la ganadería que aprende a trabajo a este es importante es un importante recurso ¿No? Luego proporciona materias primas para la agricultura y hasta allá su carne su grasa su pelaje ¿No? Cuando se practica la la industria láctea la industria zapatera la industria alimenticia pues entonces se proporciona materias primas para la industria ¿No? y es fuente de alimento rica de alimento nos proporciona alimento para nosotros ¿Hasta acá hay preguntas chicos? No bueno ya está con eso hemos terminado el tema ¿Ya? y aquí si va a haber una práctica ¿No? Mira prácticamente nos queda solamente 5-4 minutos nada más por eso no tomamos práctica porque si no no hubiéramos acabado el tema ¿Ya? Esa es la otra semana ¿Profesor? La práctica de este tema va a ser el jueves Sí el jueves después vamos a tomar una práctica de la ganadería y la agricultura ¿Ya? ¿Qué más importa? A ver luego la tarea que va a estar en la plataforma de Atacole ¿Ya? No se preocupen ¿Ya? Y nada más pues aquí terminamos chicos ¿Tienes alguna pregunta para terminar? ¿Ah? No está Ah ¿Ya? ¿Una pregunta? ¿Las tareas que se envían tarde son notas apropatorias ¿Verdad? No sino que no tienen este una buena una nota tan buena como el 20 buena como el que ha presentado a tiempo ¿Ya? Ahora hoy día el lunes 19 solamente ha faltado Mirau Lionel ¿Está aquí? ¿Ya llegó? Profesor ¿Hasta cuánto se envía la tarea? A ver vamos a ver si me da tiempo un momentito en la plataforma Plata Cole ¿Ya? Es como su segundo gas este año de pandemia ¿Ya? Aquí te indica ¿Ya? Profesor ¿Pues va a hacer la tarea de este tema? ¿O no va a ver? ¿Pues va a hacer la tarea de este tema? Sí Sí va a haber tarea no te preocupes tú ¿Ya? Sí va a haber la tarea ¿Ya? ¿Pero cuál es el tema de la tarea profesor? La agricultura de la ganaría pues ¿Aquí está la tarea? Acá te dice que la ficha de tarea es el 20 o sea mañana a las 3 de la tarde ¿Ya? Profesor a mí me parece que le entrega el 22 Qué raro activa porque aquí mismo lo dice Sí Profesor sale que se entrega el día jueves Profesor la imagen de Saraña es un anime llamado Ian Speeder Yo nomás los saco de a ver a mí sale el jueves sale 22 ¿Sí? En la copia sale ¿No profesor? Profesor eso de desarrollo de personal cívica no es de personal de antes del 3 ¿Ya? ¿Qué día nos toca el permiso el jueves? Sí el jueves Sí profesor el jueves el 22 ¿Ya? Sí sale el 22 de abril ¿Ya? Entonces ya saben ya ah no pero este es de cívica porque es por persona social a toda razón a mí me sale el 20 Profesor la tarea de hoy se entrega el lunes ¿No? Eh sí El 5 6 6 7 7 8 ¿Ya? Pero eso disculpe soy la mamá de Valentina y vale que es que lo que pasa yo creo que solo el 22 porque la tarea que dejó anteriormente lo hizo el jueves y de jueves a jueves es 22 y porque yo estaba viendo el 22 de abril a las 3 de la tarde solamente 4 alumnos más han entregado la tarea no lo voy a poner para que no vean ya ahí está copio los de clases no lo voy a poner este de 4 este es de la peor esta esta es de al 22 no no aparece la tarea ¿Qué? no aparece la tarea